Ya que bailaste el festival Con mi mati podrás gozar Con este wepa, wepa Wepa, wepa, wepa Vamos a bailarlo pa' ver Wepa, wepa, wepa Báilalo hasta amanecer Wepa, wepa, wepa Vamos a bailarlo pa' ver Wepa, wepa, wepa Báilalo hasta amanecer Darío, becar el sabor de cumbia En Argentina Wepa, wepa, wepa Wepa, wepa, wepa Wepa, wepa, wepa 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 Wepa, wepa, wepa Wepa, wepa, wepa Wepa, wepa, wepa Wepa, 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 wepa Gracias.